Música Luego de una larga espera de que se corrija la conversión en Corral de nuestro recinto universitario con la colocación de un muro y una verja frente a la puerta principal de manera bilateral y discriminatoria en fecha del 21 de febrero nuestra organización envió una carta a la presidenta de la sala capitular con copia al alcalde, al gobernador y al director del recinto. En la misma establecíamos que la colocación de una barrera que impide el paso a la salida del tránsito en el recinto es una violación a nuestro derecho de la libertad de tránsito y la seguridad personal de los estudiantes y por demás una provocación inaceptable hacia el estudiantado. Como es evidente la colocación de este muro impide la comunicación norte-sur y promueve el creciente ola de inseguridad que ya ha penetrado al interior del recinto de nuestros estudiantes y principalmente a los del sexto femenino. En tal sentido estamos dando un plazo de tres semanas para que sea abierto un paso peatonal frente a la puerta principal del recinto y se coloque un semáforo con un sistema de señalización de zona universitaria y reductores. Entre otras premisas la seguridad de nuestros estudiantes con alguna deficiencia física en lo que viven el entorno y los profesores y empleados en sentido general. Responsabilizamos al alcalde y demás autoridades de la consecuencia que pudieran ocasionar la desacertada medida en contra de la familia universitaria. También hacemos un llamado a la sala capitular para que corrija la situación de igual manera que se hizo en la avenida Libertad. Así evitaríamos unos males mayores. Gracias por ver el video.